Son diversas las problemáticas que actualmente enfrenta el planeta Tierra a causa de aquellos impactos negativos que diversas situaciones actuales han desencadenado en el ecosistema. Es el cambio climático, sabemos que es una realidad que afronta el mundo y que se debe a que hay un aumento en las temperaturas, también hay diferentes eventos climáticos que se presentan con mayor frecuencia y también catástrofes naturales que también podemos asociar a este fenómeno, el cambio climático. ¿Por qué? Cada vez vemos mayores inundaciones, huracanes, incendios que son provocados por grandes sequías, porque hay lluvias más intensas que podemos asociar a este factor. También la contaminación es uno de ellos, también tenemos la contaminación de afluentes hídricos. Si bien esto es algo que es consecuencia de una serie de acciones dañinas de años atrás, en el presente aún hay conductas que se realizan desde el hogar, que lastimosamente agravan los problemas medioambientales. Algunos otros casos también tenemos el tema de residuos, el mundo cada vez produce mayor residuos y estamos generando muchísimo plástico, incluso existen en el planeta islas de basura más grandes que todo Colombia, por este impacto tan grande que estamos causando al medio ambiente. ¿Por qué? Estamos cogiendo nuestros mares como los depósitos de basura. Esto deja en evidencia que esas recomendaciones que se les hacen tanta difusión como el reciclar, ahorrar agua, el reutilizar y reducir el uso de plásticos, pequeñas acciones que en un futuro traerá grandes beneficios para la casa común, el planeta Tierra.